Vas a tomar la mejor gaseosa que quisiste en esta vida. ¡Tuki! ¡Tuki! ¿Es coca, boludo? Pero ya te hablé de la coca y te hablé de lo mal que hace coca. ¿Quién en el mundo no toma coca, boludo? Pero, boludo, el agua. O sea, ponele Aquaman. ¿Cómo salva gente? ¿En agua o en coca? ¿En agua? ¿En agua? Tomá Fernet que tiene coca, boludo. Es con coca. Fernet con coca. Pero coca, no. Nunca coca sola, no. Los chinos, ¿qué te venden los almacenes? Coca, cola. ¡Agua también te venden! Está propagando el Diego, ¿te acordás? Toma coca. El coca, toma coca, el Diego. O sea, agua. Vos no podés vivir y morir sin haber tomado coca. Es como el placer de los dioses. Yo creo que Dios creó el agua para que la gente no tenga deseos y tome en el océano coca todo el tiempo. Anda al baño y pensalo. ¿Qué? ¿Nuestro cuerpo 70% de...? Agua, le falta coca. El otro 30, claro, como el Fernet. No enché las pelotas, boludo. Es coca, aparte de... Te drogás de todas maneras. Paco, marihuana. No, 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 no. Sal de moño, no lo voy a aceptar. Tomemos Fernet.